Hola, soy Usama, tengo 30 años de origen marroquí y es un honor representar a esta maravillosa provincia en Mister Internacional España 2024. Zamora es internacionalmente reconocida por su arquitectura románica. De hecho, es la ciudad con más construcciones catalogadas dentro de este estilo arquitectónico en toda Europa. Espero dejar muy alto mi provincia y todos los zamorranos en Tenerife. Me considero una persona que lucha por sus sueños, educado y con confianza en mí mismo. Entre mis principales aficiones, destaca correr y entrenar en el gimnasio. Esos momentos me sirven para desconectar y dar todo de mí. Espero poder disfrutar de esta gran experiencia. Nos vemos en Tenerife.